Música Parte de la genética nuestra es genética del Ciali, así que ellos también estuvieron evaluando y bueno, por suerte fueron muchos los piropos, así que estamos muy contentos. Se hicieron buenas ventas, buenos negocios, pero aún con el lujo de que haya sucedido eso, si le quitamos eso, aún si las ventas fueran menores, también hubiera sido positivo porque se está imponiendo, esta es la segunda vez que se hace remate acá, con genéticas extraordinarias que son de las mejores del mundo y hoy se mostró preparación como la mejor del mundo. Vino una cabaña del lado de Añelo, que es una lección de cómo hay que presentar un animal, y los datos que trajeron y el modo de presentar, los novillos que trajeron para mostrar los hijos de los toros que trajeron, o sea que es muy positivo y otra cosa que en esta zona lo lindo de venir a vender acá, muchas veces uno vende un producto y le explica a la gente y se encuentra con gente que por ahí no entiende mucho, entonces se explica mucho. Acá nos encontramos con gente muy de campo, que entiende muchísimo, elige los toros, compran de a uno, es un cliente muy selectivo el de acá de Chosmalal, y uno se siente que es la mejor crítica que uno puede sentir, es venir a donde hay gente campera que sabe elegir los toros, entonces uno sabe que tiene que cuidarse de qué es lo que va a traer. Muy útil, calculo que para los criancieros acá en la zona conviene venir por lo menos a mirar, si no compramos. Estuve en la charla también, muy importante, se recetaron muchos temas que por ahí nosotros no tenemos la posibilidad de hablar con veterinarios y hay veterinarios en la zona, pero a veces no son este tipo de charlas que son importantes. Nos vamos con una impresión muy positiva del remate, venimos con expectativas no tan buenas por cómo está la situación del mercado y la verdad que nos sorprende que es el segundo año que estamos en Chosmalal y todo lo que traemos es vendido y a precios que son razonables para lo que el mercado tiene hoy en la plaza. Este es un evento que debería repetirse, si fuese posible, y esto no quiero pecar de atrevido, pero si fuese posible tal vez en otros lugares de esta misma provincia, de esta lindísima provincia, quizás por la demanda que percibo de los mismos productores que han participado hoy por este tipo de cosas, pero además este ejemplo debería tomarse para otras zonas del país. No es que no se hagan, pero tal vez repetirlos con más frecuencia o hacerlos con más frecuencia. Esto es lo que hoy la mayoría de los productores demandan, necesitan. La gente necesita, digamos, por ahí el aporte que le hace este tipo de encuentros, interactuar, ver otras cosas para tratar de mejorar la producción. Hay un dicho por ahí que dice que de tanto hablar de amor uno llega a enamorarse y creo que eso es lo que nos pasa con la ganadería. Y en alguna medida me da la sensación que es lo que busca la gente, ¿no es cierto? Es decir, ver qué más puede encontrar para volcarlo a su campo, rodeo, empresita, etc. De la misma manera que sucedió aquí, que se ve que la gente necesita un toro, dos toros, tres toros para echarle a su rodeo, vemos que en Junín vamos a tener las mismas posibilidades, digamos, de venderle a la gente porque calculamos que en la cordillera la necesidad está, las vacas están, así que el estado de los campos está muy bueno y bueno, vamos a tratar de que salga un remate eficiente con las jornadas que por supuesto llenan todo esto, que como aquí, que tuvimos unas charlas muy buenas, así que allá también vamos a hacer lo mismo. Realmente una fiesta de lo del día de hoy en Chosmalal, no solamente por las ventas que fueron fantásticas en cuanto a precios, a volumen de venta, al remate que se dio de una forma muy simpática, muy entradora, creo que todos pasaron un momento agradable y no solamente decía por eso, por lo que fue el tema económico del remate, sino porque además fue una jornada de revitalización de la ganadería de la provincia de Neuquén, porque al remate hay que agregarle todo lo que significaron las charlas del día de hoy a la mañana y del día de ayer, el entusiasmo de la gente o el de partir o el compartir la gente de experiencias de diferentes sectores de la provincia, enriquecidas con gente que vino de otros lugares del país, eso configuró, diría yo, unas jornadas fantásticas para esta segunda edición del remate de Chosmalal, como siempre tan bien organizado por Abraham Neiman. Realmente fue un gusto haber participado de esta muestra, aportando nuestro ganito de arena como compañía consignataria Paz Hermanos y como Joan Martillo, el primer remate que remataba con música de fondo en toda mi carrera, realmente fue un remate muy, diría simpático, desde el punto de vista económico fue bueno y desde el punto de vista social y de capital social y de compartir y de enriquecerse persona a persona fue realmente un ejemplo a seguir, como en otras ocasiones se dio aquí en la provincia de Neuquén cosa que no me canso de repetir en cada oportunidad que tengo, que es realmente muy loable. Buenos valores para la época y las circunstancias y haber sembrado una semilla próspera en esta tierra patagónica eso es lo que han hecho en Chosmalal, de paso, la primera capital del estado neuquino y cuando uno revisa el pasado, comprueba que aquí también se están fundando las bases de un porvenir más que interesante porque la ganadería tiene un camino por delante y aquí están dispuestos a recorrerlo hasta la próxima Música CC por Antarctica Films Argentina